Hola, ¿cómo están? Bienvenides. Damos inicio a este tercer bloque de la segunda edición de Conozcámonos sobre proyectos de investigación y gestión en la historia del arte por parte de estudiantes. Muy importante avisar que esta reunión se ha sido grabada para después ser subida a YouTube así que siempre es bueno que todos sepamos eso antes de empezar ya que la transmisión por YouTube hoy no se pudo asegurar pero sí va a estar disponible en todo este bloque próximamente en esa plataforma. Bueno, hoy nos acompañan Marifer, Dani y Ale y Yuri que yo ahora les voy a leer sus presentaciones y este bloque va a estar compuesto a partir de tres ejes que vamos a ir comentando de manera transversal entre cada una de las participantes y las invitadas y vamos a dejar para el final una sección de preguntas porque si ustedes quieren ir mandando por chat o por algún medio sus preguntas las vamos a ir recopilando y se van a poder hacer en ese momento. Paso a hacer la presentación de nuestras invitadas del día de hoy. La primera es María Fernanda López Cabrera que actualmente tiene 21 años de edad nacida en el corazón de los Altos de Jalisco llamado Tepatitlán de Morelos actualmente se encuentra cursando el quinto semestre de la carrera en Historia del Arte por la Universidad de Guadalajara. Entre sus cargos más relevantes fue parte del equipo organizador del EMEA en la octava edición de este actual año 2023 en el cual estuvo a cargo del equipo multidisciplinario. Entre otras cosas que la hacen destacar está su habilidad pintora independiente entre otras de sus habilidades que se les envuelve muy bien en el baile común. Dancehall, reggaetón y afrobeat le gusta mucho el arte de la palabra en forma de rap y es por eso que puede expresar todo lo que siente a través de ello y uno de sus logros más actuales es que ella es la nueva presidenta de la carrera de Historia. Otra de nuestras invitadas es Daniel Barbosa que es investigadora, curadora y arte educadora. Desarrolla la investigación junto a un grupo de investigación en Historia del Arte y Cultura de Moda en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y forma parte de la red latinoamericana de estudiantes de Historia del Arte desde sus inicios. integró allí un equipo de producción de la decimotercera Bienal de Río Grande do Sul en el libro educativo del programa público del Museo de Arte de Río Grande do Sul y actúa como co-coordinadora educativa de la Fundación Fibere Camara en Porto Alegre. Recientemente recibió un premio a coreanos de joven curador en 2022 por su trabajo curatorial en la exposición Somos Todas Pumso o No y Entre Lugares individual de la artista Pamela C. Por último, nuestra tercera invitada es Alejandra Yurizzi Cruz Rivera o Ale Yuri que es recién egresada de la licenciatura en Historia del Arte de la ENES Morelia de la UNAM y ha tenido diversas formaciones desde patinadora de roller derby hasta bailarina de danza afroamericana. Recientemente terminó el diplomado fascismo y xenofobia en México por parte de Surte UNAM. También tiene algunos proyectos como Yurizzi bajo H.A. en TikTok Tejemos a Papachos su blog Yurizzi da y un proyecto de intervención visual llamado Sin un ovario pero viviendo con más pobres. Sin más, damos inicio al primer eje en el cual nos facilitabas nos van a comentar un poco su experiencia personal en relación al proyecto que nos van a presentar más adelante les cedo la palabra y les doy la bienvenida a Fer López para ser la primera en comentarnos un poco sobre eso. Bueno, muchas gracias Maka y también a Marcos y a todos por invitarme a participar aquí en la red y dar pues mi conocimiento general acerca de del NA yo conocí el NA hace un semestre hace dos semestres el año pasado lo conocí y pues quise interesarme en meterme como en el equipo pues como staff en este equipo disciplinario entonces estuve pues arriba y para abajo que fue la séptima edición del año pasado que fue Cruces y Fronteras hubo muchísimas ponencias muy interesantes me gustó mucho pues más bien lo que yo hacía en en el NA del año pasado era pues estar en el staff o sea mover los micrófonos pasárselas las ponencias y también estar como encargada del coffee break y y eso es un encuentro pues muy bonito porque pues desde estudiantes para estudiantes nosotros damos las propias ponencias invitamos a magistrales entonces el NA de este año pues estuvo muy interesante porque hubo muchísimo fue muy diferente al NA del año pasado porque hubo muchísimas cada día de los de los tres días que tuvimos fue un cierre diferente el miércoles fue uno el jueves fue otro el viernes fue pues el cierre pues general ya de todo y estuvo muy muy interesante la verdad como nos como todos fluimos acerca de de eso ¿no? y pues invitamos también como a dimos performance hubo pláticas de poesía círculos de poesía también hubo un círculo de diálogo y una pasarela de modas y estuvo muy interesante como todo se se juntó y pues fue para mí pues fue muy gran arte la verdad o sea me encantó muchísimo como como todo fue fluyendo en general y los temas que dimos el grito de los subalternos reivindicar discursos fue algo muy muy propio que queríamos dar a conocer a la gente de que pues también hay arte diferente que no se que la academia no menciona o que no quiere que sea arte en general listo gracias gracias también por la presentación y buena tarde para todos y todas yo voy a presentar el grupo de pesquisa que yo hago parte desde 2019 si no estoy enganada y a mi proposición para presentar el en el evento es con el objetivo de divulgar ese eixo de pesquisa que yo también no sabía que podía ser intercalado con la historia de arte en aquel momento entonces yo paso a conocer el grupo en función de una bolsa de iniciación científica de pesquisa que yo recibi en 2019 entre 2019 y 2020 y en ese momento yo tomei conocimiento del trabajo del grupo los echos de atuación y fui me aproximando más de ese objeto de pesquisa que es la moda a partir de la visión de la historia de arte entonces lo que yo voy a leer del grupo yo voy a presentar la publicación de un libro que es fruto de una reunión de artigos de participantes del grupo y algunos otros que también traen un poco de esa visión expandida del campo de la moda y de las posibilidades de pesquisa dentro de él que acaban muchas veces siendo considerados algo mucho más dentro de la media comercial mercadológica de pasarela y publicidad y la moda está en fin permea mucho más camadas y posibilidades de debate y discusión interesantísimas inclusive para gente que pesquisa historia de arte entonces creo que traer el proyecto el trabajo del libro ese ebook que fue lanzado y que está disponible online y presentar el grupo es una en fin traer esa posibilidad de desenvolvimiento de pesquisa y que se ampliado con algunos echos de trabajo y pesquisadores que han traído esos debates para el campo de historia de arte así como el grupo que participo entonces mi relación con el grupo es en ese sentido brevemente y que por mi entrada en el grupo mucho del trabajo curatorial también fue modificado entonces la relación que empecé establecer con los trabajos que abordei en mi última curadoría que eran trabajos de un artista solo que a Maka comentó en la exposición entre lugares fue bien importante la experiencia que tuve con el grupo de pesquisa fue muy importante para yo desarrollar aspectos fundamentales para el trabajo de esta artista y para la propia exposición y inclusive una fotografía de la exposición que ilustra la capa del libro entonces el desarrollo de la curadoría acabó se convirtió una cosa bastante discutida y fuerte para el grupo para nosotros pensamos también estos percursos possibles para la gente que desenvolve trabajos dentro de la historia de la arte más o menos para ser más sucinta bueno yo estuve participando en el coloquio estudiantes de historia del arte nos convocó en séptimo en octavo semestre el profesor Javier y la profesora Lupita Matus ese coloquio lo hacen las personas que están casi por regresar o sea en el último año o en el último semestre y pues la idea es justo como ir agarrando práctica respecto a visión y tal vez ya tenemos algunas investigaciones o algo que se está caminando respecto a las tesis y eso entonces es un buen espacio para que sea como nuestro lugar seguro donde podemos compartir eso y mi experiencia pues fue como organizadora y también como ponente estuve en la mesa uno que pues ya después les voy a platicar un poquito más extenso pero bueno ahí fue mi participación creo que fue bastante desafiante porque pues justo también estaba cursando el diplomado en ese semestre y pues fue mucho tanto de las investigaciones que estaba haciendo y todo eso entonces fue todo un reto hacer el coloquio y o sea bueno formar parte de la organización del coloquio y también como ponente pero creo que estuvo muy bonito y fue muy significativo porque no se habían hecho coloquios desde hace tres años por la pandemia y fue regresar a presencial entonces fue también eso algo muy bonito sí buenísimo chicas muchas gracias por comentarnos tu experiencia personal acá Isa nos va a ayudar con la en la mediación con la traducción desde el portugués al español y viceversa no sé Isa si querés comentar un poco lo que dijeron las chicas y yo después hago una breve resella también de lo que dijo Dani hasta repasar la siguiente hola entonces gracias Marcos voy a ayudar un poco a traducción para el portugués soy Isabel Barone también soy membro de la red a Marifer habló un poco sobre el encuentro nacional de estudiantes de historia de arte y fue básicamente voy a resumir un poco rápido fue una actividad para compartir pesquisas pero también de eventos ella comenzó en el año pasado en cosas pequeñas pero ahora es directora y coordinadora general de todo a Dani va a hablar sobre el proyecto de pesquisa que intersecta esta área entre historia de arte y moda Dani es curadora ganha el premio Soriano es curadora en su papel de exposición entre lugares que también fue influenciado como a pesquisa por ejemplo cosas que pesquisando moda que a gente tende a entender como una cosa comercial pasarela pero también influenció como curadora de pesquisa de historia de arte y Alejandra va a hablar sobre coloquio de estudiantes desculpa gente porque traducción marco si pudiera me ayudar coloquio de estudiantes de historia de arte voy ay mi Dios voy a de ver el resumen de Alejandra y ya para y dejar traducir en mi cabeza sí está bien mientras yo cuento que bueno Dani para quienes hablemos en español ella está en un grupo de investigación sobre moda y cultura que la implicó en otro grupo de proyectos en particular la presentación de un libro de archivos y también sobre su experiencia personal contó cómo se relacionaron la actividad que desarrollaron en el grupo de investigación con sus proyectos personales como eso también afectó en sus proyectos de creaduría de los que también estuvo comentando bueno pasamos al siguiente eje me parece tienen ahí las presentaciones el siguiente eje es una presentación general del proyecto en la que está cada una vamos a hacer lo mismo que recién se van a ir turnando en este mismo orden después Dani y Sierra Ale Yori y nada nos van a ir mostrando esta idea general de cada uno de sus proyectos Marifer te cedo la palabra ahora sí gracias pues ya entrando como algo más general lo que es el ENA o el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia del Arte pues como lo dice la palabra es un evento académico sin fines de lucro que celebramos de manera anual bajo la dirección de estudiantes de la Licenciatura de Historia del Arte en esto pues creado por y para los estudiantes para que puedan presentar sus investigaciones o sus proyectos generales que tengan pues esto se organiza pues más bien como esta le mencionó de séptimo y octavo semestre ya saliendo pero pues nosotros yo y otras compañeras nos metimos antes a organizar este encuentro pues dijimos pues vamos vamos a darle vamos a presentar estos proyectos y ya somos parte del equipo organizador entonces les presentar sus proyectos de investigación en simultáneo con desarrollo de habilidades y competencias esenciales de forma profesional entonces pues la misión que tenemos en el Enea es conectar con la mayor cantidad de estudiantes o egresados de la carrera de historia del arte en México mediante coloquios de investigación y diálogo y también lo estamos ya haciendo como pues más nacional y pues si un día se lograse que es lo que queremos que también sea ya un encuentro internacional de estudiantes en donde pues también puedan venir pues los otros lados como Chile Argentina Perú Brasil Cuba Puerto Rico Costa Rica o sea todos los que tengan pues la carrera de historia del arte en general ¿no? y nuestra visión es aspirar y convertirse en una institución historial reconocida a nivel nacional el ámbito de la historia que nos permite el desarrollo de los proyectos comunes ¿le puedes dar a la siguiente Marco? ya aquí es para lo que les acabo de mencionar ya está aquí para los que pues no entienden el español y están pues que son de Brasil pues ya aquí ya está traducido a portugués ya hablando pues más en general del tema ahora sí que tuvimos este pues este semestre este año pues fue reivindicar discursos el grito de los subalternos que reivindicar pues es a la siguiente por favor este pues fue el logo que tuvimos a la siguiente por favor ahora sí pues fue reivindicar discursos es reclamar o recuperar algo que con una razón de dominio causi dominio o otro motivo que pertenece pues en 19 o sea esto sí lo voy a leer porque pues sí se me hace como muy importante para que entiendan el por qué escogimos el reivindicar discursos y el grito de los subalternos en 1988 en 1988 la filosofía india gaya 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 tíspica cuestionó en lo subalterno puede hablar la pregunta y lo consiguió la respuesta no deben de ser tomadas de manera literal ya que el argumento en general apunta en silencio o estructural de subalterno dentro de las narrativas hegemónicas de lo subalterno puede hablar sin embargo no es escuchado aunque es silencioso que no significa que exista esto a lo que se refiere es de que pues si os hablamos sobre las las artes no que la academia no 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 cree que son que son entran en en historia del arte como el arte como el hip hop las artes callejeras esto como también hablar sobre los los chicanos que también aquí entra también mencionar sobre el cubo blanco y sobre también sobre la el arte en los niños y en la gente adulta no y o sea todo esto fue fue pues el coloquio de que hemos hablado y pues esto ya es como pues a grandes rasgos de lo que hicimos este de lo que es etnea y lo que es el tema de este de este año buenísimo gracias les parece que hacemos las traducciones al final de cada eje o Isa que preferís hacerla ahora y que ya al final buenísimo Dani entonces te dejamos a vos para que gracias para El Marco va a compartir, ¿no? ¿Puedo pasar, Marco? ¿Puedo pasar un poco sobre el Grupo de Pesquisa en Historia de Arte y Cultura de Moda? Que es un grupo vinculado al CNPq y tiene como sede la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, donde la coordinación atúa con nuestra sede, pero que no está limitada a nuestra localización geográfica, ¿no? Entonces, algo que impulsiona a presentación del grupo en este evento para que colegas latinoamericanos también tomem conocimiento, tal vez, de un grupo de posible atuação y pesquisa que interseccione a historia de arte con un campo que, muchas veces, es de interés, pero que no se torna acessível por no ser una temática debatida en nuestros cursos, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Puedo pasar! Entonces, presentando a nuestras organizadoras, coordinadoras, a gente está con una delas nos assistindo hoy, que yo fico muy feliz, a Joana Bosac, que es profesora en la Escuela de Historia de Arte aquí en la Universidad Federal, y Ana Carolina Conn es profesora de filosofía y atúa en la Universidad de la Integación Latinoamericana. Y el grupo es organizado y coordinado por las dos, con funcionamiento desde 2015, con sede aquí en la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, en nuestro Instituto de Artes. Pero los miembros que hacen parte del grupo investigan diversos temas, historia de arte, moda, historia, artes, design, antropología, filosofía, literatura, educación, comunicación, psicanálisis, museología, entre otros. Y los miembros, especialmente, del grupo, actúan tanto en Brasil como internacionalmente. Y comentar sobre todas estas áreas de atuação possibles y que los participantes del grupo pesquisan es también comentar sobre estas posibilidades de discusión y debate sobre el campo de moda. Acho que ela congelou, ¿no? Bueno, estamos con los problemitas técnicos que pueden pasar en las plataformas virtuales. Ahí esperamos a ver si a Dani se le reactiva el video y el audio. Y si no, seguimos y después volvemos. ¿Les parece? Bueno, pasamos a Ale y cuando Dani pueda volver, retomamos un chat. Ay, acabó el video, igual. ¿Quieres continuar donde estás? Sí, sí, por favor. ¿Puedo pasar para el próximo? ¿Puedo pasar para el próximo? Como el Colóquio Internacional de Moda, que yo tuve la oportunidad de participar de la mesa de abertura del 16º. Este año sucedió el 17º, si no estoy enganada. Y es un evento internacional y acontece aquí en Brasil. Entonces, tenemos la oportunidad de participar de este debate pensando en series, filmes, tanto en el evento como fuera de él, libros y divulgación de los artículos y producciones académicas que perpassan la moda. Pero, como comenté antes, no está limitada a una cuestión de mercado, no está limitada a una cuestión de cultura, de passarela, enfim, que perpassan diferentes abordagens, como pensar en las joyas de familia, que transitan en diferentes generaciones, pensar en la filosofía relacionada a la moda y la interpretación de estos conceptos. Entonces, para quien quise saber un poco más también de producciones y divulgaciones que nosotros hacemos, puede acceder por el Instagram del grupo. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Y ahí, a gente lanzó en 2023 el libro Museos Portáteis y otras historias de arte y moda, que tuvo organización de Joana Bosac y Ana Carolina Con. De Carolina Gripa y Pablo Gabriel Alves, todos integrantes del grupo, y este libro reúne una serie de artículos de participantes integrantes del grupo que discutan sus diferentes temáticas de pesquisa, como yo había comentado. Entonces, el libro va a trabajar con la relación de moda para além de esta perspectiva mercadológica y sistemática, evidenciando lo que hay de común para todas estas posibilidades. Entonces, pensando en las relaciones humanas, en las prácticas de vestir y en esas implicaciones que van aparecer en el libro como imagen, como fotografía, como pinturas carregadas de memorias, historias y narrativas, y en la cultura material de objetos en sus relaciones familiares, sociales, públicas o privadas, pero possuiendo una trayectoria de vida. En las prácticas culturales, en las prácticas culturales y que llegan a los museos a través de exposiciones, también en la invisibilidad de cuerpos, en la cuestión de identidad, en la cuestión de racismo estructural que a gente vivencia. Entonces, como yo había comentado con ustedes antes, que las discusiones del grupo contribuyeron mucho para mi trabajo curatorial en la exposición Entre Lugares, que ilustra la capa del libro. Esa exposición era de la artista Pamela Zorni, en la artista trabaja con la composición en la pintura, que es una pintura de autorrepresentación, y ella se pinta vestiendo dos trajes de dos culturas diversas, la cultura de matriz africana, que es de la pintura de origen alemán, que es de la familia de la madre, porque ella es una mujer fruto de una relación interracial, entonces también pensar en esta cuestión de la realidad de la América Latina como general, y de la interculturalidad, de la mestiçaje y de varios otros aspectos, y que ella elabora dentro de la pintura, y que, por las discusiones del grupo de pesquisa y por el proceso de observación del trabajo, conseguí tomar ese aspecto que ella utiliza en la obra como muy fundamental para ser discutido. Entonces, en la exposición, los dos elementos que están postos en la pintura aparecen físicamente en la exposición. Entonces, el turbante, que ustedes conseguen ver en la imagen del libro, y al fondo ese vestido alemán. Entonces, me perdi un poco con la queda de internet, así, para el fío de la meada, pero mi interés, entonces, para compartir el grupo con ustedes y el libro en especial, él es un e-book, él, hasta puede pasar, que ahora me lembré, desculpa. El libro está dividido en cuatro eixos, que son corpos, o corpos da moda, memoria y objetos, poéticas entre moda y género, y museo y tessituras, para el portugués. Y en esos eixos, a gente va observando los artigos que van a trabajar con todos esos elementos, abordando de diferentes formas a discusión de moda, interseccionando esa discusión con diferentes objetos de los campos teóricos que mencionéi lá atrás. Entonces, a gente va a tener, por ejemplo, en el eixo del corpos de moda, un texto que va a trabajar bastante sobre la filosofía, que habla del ser de moda y la naturaleza del cuerpo y el artificialismo que lo compone, belleza resignificada, nuevas apostas de moda, reflexiones de un cuerpo en la pasarela, arte, desfile, cultura y proceso, la memoria vestida toca a pele, notas sobre roupas y psicanálisis. Entonces, para a gente pensar, ¿cuánto puede ser un debate que perpassa por el campo de moda, pero que se desdobra para varios otros campos que también perpassan a nuestra discusión dentro de la historia de arte de forma más ampla? ¿Puedes pasar? Y el texto, el artigo que yo compuse para el libro, junto con la Joana y la Ana, habla sobre esta exposición y sobre la mi otra curadoría, Somos Todas no Sonó, que la Maca comentó el nombre direitísimo, en mi bio, que se llama Do No a Entre Lugar, a materialización curatorial. Entonces, voy a discutir justamente como estos aspectos de la cuestión de raça aparecen en las exposiciones y, con relación al trabajo de la Pamela, como el aspecto social y histórico de nuestra realidad, de la cuestión interracial, aparece en el trabajo de esta artista. Y discutir como esto va siendo elaborado para mí, tanto en relación con la Joana y con la Ana, pensando en filosofía y debates de las artes, pero como este trabajo curatorial también materializa un pensamiento que está atravesado tanto por la historia de arte, como por los debates sobre el campo de moda, que yo tengo junto con el grupo y que son, en mi entendimiento, muy ricos, inclusive para nosotros pensar en la multidisciplinariedad tan necesaria y tal vez aún ausente en nuestros currículos y posibilidades de discusión. ¿Puedes pasar? Y ahí yo dejo para ustedes el contacto de e-mail del grupo y el Instagram, caso tengan interés y quieran conversar con nosotros, estamos a disposición. Gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Y ahora viene Ale con su proyecto. Recordamos la pregunta, que tiene que ver con esta presentación general del proyecto, más adelante hablamos de un momento destacado. Buenas tardes, noches. Yo les voy a hablar acerca del coloquio que se hace en la Enes Morelia UNAM. Esta es la cuarta edición, pero me gustaría hacer una pequeña remembranza de las anteriores. Es un coloquio que se ejecuta, bueno, que lo organizan las estudiantes del último año y el primer coloquio que se hizo se llamó CEJA, el segundo CEJA 2, que es saber imagen, imagen saber. El tercero, exploraciones en torno a las artes y la imagen. Y el cuarto, antes del que les voy a hablar, justo se iba a hacer y se atravesó la pandemia. Pero ese se iba a llamar Cuarto CEJA, intersecciones. Y bueno, este, que es el cuarto coloquio de estudiantes de historia del arte, objetos y metodologías indisciplinadas. La imagen que utilizamos, bueno, la diseñadora es Valentina Ramírez, que es justo también una colega, y tanto La Sirena como Atrás, que es un mural, bueno, el mural se hizo con un paro del 2019 debido a la violencia de género de la universidad, y bueno, se hizo esa intervención en las parades de la universidad, y bueno, La Sirena igual se pidió permiso a la autora anónima. Y pues nada, eso creo que es importante, porque también es parte de lo que se elabora desde estudiantes, ¿no? La que sigue, por favor. El coloquio se llevó a cabo este año del 31 de mayo al 2 de junio de modalidad presencial. Y, este, la que sigue, por favor. El tema lo elegimos, el de objetos y metodologías indisciplinadas, lo elegimos a votación, un compañero lo propuso, y nos pareció adecuada a las demás del comité, y bueno, lo elegimos. Y aquí fue justo la convocatoria como fue llevada. Y elegimos la indisciplina porque es un acto de rebeldía, o sea, formal. Es como, bueno, la indisciplina la usamos como un acto de rebeldía formal que reconozca las diversas formas de investigación. Entonces, justo de las cosas que se podían hablar o que abarcaba, o que intentamos que abarcar este coloquio, pues eran todos esos objetos o todo eso que ha sido descartado por el canon de la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, hubo de música, de literatura, también otro tipo de prácticas artísticas, y también las metodologías, hubo metodologías respecto al antirracismo y de colonial, que creo que eso es algo muy bueno. Y la que sigue, por favor. El coloquio, en general, se le extiende la invitación y se extendió la invitación a diferentes personas. Por ejemplo, no sé si conocen a obras de arte comentadas, pero bueno, igual nos reposteó. Entonces, la idea era llegar a la mayor cantidad de estudiantes y no importaba si son estudiantes de licenciatura o de maestría, porque, bueno, en la mesa en la que yo estuve eran estudiantes de maestría y, bueno, la idea es que eres estudiante, ¿no? O sea, sigues siendo estudiante. Y, este, pues ya, la que sigue. Aquí está el programa de los días miércoles y del jueves. Hubo siete mesas y hubo tres conferencias magistrales y una presentación de un libro. A mí, bueno, las mesas fueron escrituras militantes uno y dos. La uno fue objetos y metodologías antirracistas y decoloniales. La dos, artivismo y pragmáticas feministas en México. También estuvo la de nuevos objetos de estudio para la historia del arte, sonoridades, literatura y prácticas artísticas en América Latina, género y modernidad en México y nuevas visualidades. Todas las ponencias y todas las mesas están grabadas en nuestro Instagram. Y, bueno, si les interesa las pueden consultar ahí. Y, ahí sí. Y, bueno, estos son de momentos importantes del evento, pero, pues, no espero para hablar de ellos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a las TES por sus diferentes presentaciones sobre estos proyectos. Están súper interesantes todos. Bueno, aprovecho para recordar que si hay preguntas, al final de el último eje vamos a abrir ese espacio. Pueden anotarlas en el chat, pueden después, cuando logramos el espacio, levantar la mano y armamos un momento más de diálogo. ¿Alguna duda respecto a traducciones o cuestiones de ese estilo antes de pasar al siguiente eje? Buenísimo. Isaac, ¿me gustaría? No, yo só iba a traducir y resumir un poco el congreso de Ale, porque no está en portugués. Fue un congreso en la UNA, estudiantes del último año, en la graduación, presentando sus trabajos y pesquisas en un leque más amplo y como podemos desarrollar metodologías y en fin de así, fue un congreso que abrangeu bastante áreas de arte y yo creo que es un tema que da para a gente perceber en esta mesa que es esta interdisciplinaridad. Buenísimo, muchas gracias Lisa por esa traducción. Pasamos al tercer eje que consta de un momento destacado de cada proyecto. Si les parece continuamos con el mismo orden, así que le paso de vuelta la palabra a Marifer para que nos cuente un poco. Pues, allá, pues en la presentación puse los momentos destacados, pues miren, estos son los magistrales que estuvimos estos tres días, es Ana Castel con su tema de performance y dictadora de la compañía de teatro Otro Cuerpo, tuvimos a Mónica Mayer, artista y precursora y promotora del arte feminista, también tuvimos a una artista muy amiga mía que es Ale Poire, es muralista Tapatía y tuvimos a Jaime Aurelio que es Jaime Aurelio, creador del Museo Memoria LFTB de CUMAS, a Diana Castillo, directora general de la Conservatoria del Palacio Nacional del Patrimonio Cultural allí en la Ciudad de México y Raúl Rueda que es un egresado de la Licenciatura de Historia del Arte de aquí de mi centro universitario. Ellos son pues nuestras ponencias que tuvimos cada uno con el tema que quedó acorde con el tema de nuestro congreso de este año, la que sigue porfis. Tuvimos un performance que fue el cierre del día miércoles 8 de noviembre de nuestro compañero Iván Alejandro Jiménez. Es un performance que se llama accesorios prostéticos para fantasmas que dejaron de ser invisibles. Si quieren ver los eventos que tuvimos va a estar en nuestro Instagram que es na.udg entonces ahí va a estar toda la toda la info. La que sigue. Esto es una foto de los performance de su tacón con bote de pastillas si lo pueden ver o sea me aborrecita la foto pero pues fue lo que pude conseguir. Y estuvo muy interesante su performance la verdad. O sea luego tuvimos una presentación del libro también de arqueologías desde el vacío respecto la historia del Museo de Arqueología de Accidentes de México de Jesús Parres Arias en la que sigue. Ya el cierre del día viernes como les dije fue un círculo de diálogo y una pasarela por el artista invitado Hido Hanford o sea estuvo muy interesante muy pues todos nos divertimos con ese cierre. Puedes pasar la siguiente porque fue esta aquí estamos en el círculo de diálogo ahí está pues todo el arte que él llevó y ahí está pues la la directora de Lenea que es mi amiga Arantxa y la que sigue aquí está Jiro presentando sus pues antes de que se iniciara la pasarela ya estamos allá reacomodando todo aquí pues una de sus fotos de sus modelos con sus atuendos y aquí estaba Ale Poire ya dando su su presentación magistral en la otra en la que está de este lado es esta Mónica Mayer estaba en línea dándonos su su plática sobre el arte feminista el otro por favor aquí está otro de las ponencias que invitamos es de la UNAM él vino a dar su ponencia no como magistral sino pues como ponente en general y estábamos hablando sobre pues también el arte feminista en la en el patrimonio cultural que ya se encuentra en Ciudad de México que ya no es ya no está una estatua que es de Miguel Hidalgo sino ya está una estatua otra estatua pero ya representa a las mujeres entonces ya es como cada vez que se hace un 8M un 8 de marzo entonces todas las mujeres van a a ese a esa glorieta y se juntan entonces pues ya es ya es de ellas ya nos es de del gobierno en general entonces creo que tengo más aquí estamos todos en última ponencia que tuvimos el jueves es con esta Adriana Castillo ya y aquí pues están todos los equipos todos los organizadores que el de lentes es Mario el que está al lado del de lentitos es este Elo está Adriana Castillo Arantxa la directora Bora Castillo que fue también estuvo de parte organizando sobre los videos y las redes sociales luego estoy yo y luego está está Ilse que estuvo en el equipo organizador también de de audiovisuales Mario estuvo en el equipo organizador en general y Elo también entonces aquí está el equipo la que sigue porfa y pues ya este fue el octavo en EA y espero que si tienen alguna dura me la digan terminando todo excelente muchas gracias Dani querés comentar un poco más sobre el proyecto en particular entiendo que por ahí vos habías preparado el libro querés hacer alguna otra aclaración o contar algo más sobre eso yo acho que daría para destacar além del libro como comentei con vocês a mesa de abertura do coloquio de moda até para harmonizar con las demás las demás apresentações pensando en estos eventos académicos que permiten que a gente en fin desenvolva las pesquisas no caso no caso da Alejandra e da Marifé foram eventos organizados por estudantes e o coloquio de moda ele está no lugar um pouco mais institucionalizado já de um evento acadêmico que tem um aporte muito grande de acontecimento mas que essa mesa de abertura ela enfim organizada pela Joana e que me convidou no momento para apresentar a pesquisa da bolsa que eu tinha pesquisa da minha iniciação científica naquele momento que tensiona esses lugares entre institucionalização e os estudantes que compõem a maior parte desses eventos apresentando seus projetos de pesquisa então eu participar dessa mesa de abertura foi bastante significativo e suponho para os estudantes que acompanham o evento ver uma colega também participando da mesa de abertura com outras pesquisadoras com enfim uma carreira acadêmica já consolidada e desenvolvida há bastante tempo e o livro quando foi lançado a gente também fez um evento de lançamento uma espécie de seminário em que cada um dos autores apresentou de forma breve o artigo o trabalho desenvolvido para o livro e a ideia é que a gente consiga construir para o próximo ano um seminário do grupo de pesquisa então também pensando nesses desenvolvimentos mas é isso porque eu já estou querendo comentar outras coisas sobre o trabalho das colegas então vou deixar para a parte final obrigada da marca bom 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 de lá eu vou como uma pequena resumente do que comentou Dani reciém uma comparação entre o nível de institucionalização de seu projeto de seu projeto aos outros que estamos charlando e de como em distintas instâncias como a do livro e outros momentos de moestras de essas investigações que se levam a cabo no grupo foram super enriquecedoras porque lograram esse contacto com os estudiantes que quizá nos estava dando antes por justamente com distintos niveis de institucionalização de institucionalização Bom eventos que eu considero bom aqui la verdade creo que todo o coloquio foi um grande evento mas é que também nos ajudou muito a poder praticar certas habilidades por exemplo de gestão porque todas as companheiras e companheiras que estivemos no coloquio organizando teníamos igual estábamos en cierre de carreira e tudo então a verdade foi um grande logro de todos poder levar a cabo isto e o contato também sim tivemos apoio talvez do coordenador David Gutiérrez e dos profesores Lupita Matus e Javier mas a verdade a chamba a levamos a cabo nosotras e foi um muito bom resultado aqui traigo as imaginas do centro cultural da UNAM que o centro cultural da UNAM não pertenece a Léanes Morelia então este está en el centro de Morelia e bueno están as conferencias magistrales bueno por um lado está a mesa 1 onde estive participando pero também tuvimos diferentes personalidades e de diferentes investigaciones pode ser la que si por favor aqui junto 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 el profesor Javier y con Fer Villegas dando el discurso inaugural del coloquio y bueno creo que resalto mucho la participación que tuvimos cada UNE porque estuvimos en diferentes espacios y creo que es lo mismo pues sino dando tal vez algún discurso gestionando cosas de los alimentos con invitades y todo eso y bueno mi ponencia fue Emetil rememorando su existencia y justo de esa mesa de la mesa 1 que se llamó bueno escrituras militantes 1 objetos y metodologías antirracistas y decoloniales quiero hacer mención de las investigaciones de mis compañeras la verdad es que son investigaciones muy buenas y si pueden escucharlas en instagram creo que es otra perspectiva desde donde hablan y por ejemplo de melisa la verdad la forma en la que aborda representaciones que no han sido pensadas como arte pero que las analiza con herramientas que ha aprendido a través de la historia del arte pero que también pues desde otros espacios y con perspectiva pues social eso también la verdad hace otro impacto y yo creo que es otra metodología que me gusta mucho haberla escuchado y bueno también es una atenta invitación a que en el instagram lo busquen y bueno ahí no sé si se alcanza a ver pero bueno si les interesa ahí está mi contacto y mi correo también y la que sigue y el contacto oficial del coloquio de hecho bueno se está pensando que ese mismo sea para cada año y bueno eso se va a seguir haciendo ya las alumnas y alumnes que están en séptimo están pues gestionando cuál va a ser la temática de qué quieren andar y todo eso entonces pues nada gracias les agradecemos profundamente por sus presentaciones Isa querés hacer un comentario de traducción de presentar a Marife y Ale yo voy resumir un poco la presentación de Marife y de Alejo a Marife falou sobre el Congreso que yo quería hacer una pregunta el Congreso interdisciplinar también que tuvo participación de performances leitura de poesías ciclo de debate de conversas y tomó fue un punto de partida a partir del texto de la espiva que puede subalterno hablar que es un texto maravilloso y también otro Congreso del Congreso de la UNAM que también tuvo más de debates varias presentaciones de pesquisas y proyectos de trabajos sobre diferentes áreas intersecciones de área entonces no nos quedamos confinados a historia de arte sino de colonización arte artesanato varios paseos y conversa con la pesquisa también Dani falou del Congreso del Coloque también que es un modo que a gente costuma no pensar como hablando como arte pero es que se debe hablar de eso buenísimo bueno muchas gracias por los comentarios y muchas gracias a Ale, Dani y Marifer por todas sus presentaciones abrimos ahora la sección de preguntas yo si les parece voy a romper un poco el hielo haciendo comentarios comunificando sus presentaciones haciendo una pregunta y después la idea es que la dinámica sea charlada así que si tienen una pregunta pueden levantar la mano por Zoom como para que no se descontrole en caso de que haya muchas pero la idea es que puedan si tienen la posibilidad prender sus micrófonos y cámara y hacer la pregunta y sea un poco más charlado en caso de que no puedan la pueden escribir por el chat nosotros la leemos pero bueno si te parece Isa hago un comentario con una pregunta y si querés vos decís lo que dije recién más eso así hacemos más rápido ¿te parece? bueno nada estuvieron buenísimas las presentaciones de todos los proyectos la verdad súper interesantes muy un alto nivel de desarrollo digamos de esos proyectos y de gestión me parece que también nos deja ver bueno el alto interés en el tópico de la investigación que hay desde los propios estudiantados de las carreras de las estudiantes de historia del arte y cómo se fomenta esa salida laboral o ese campo de trabajo para nosotros me parece que también estas iniciativas dejan ver justamente el interés y las preocupaciones que los estudiantes tienen frente a ese área laboral y la manera en la que se llevan adelante las estrategias para empezar a activar ese campo todavía en las instancias de estudio en ese sentido me parece que está bueno articularlo incluso con lo que también lo vemos en lo que pasa en la red como desde nuestra propia experiencia como participantes y como parte de la red cómo se dan procesos similares entre los diferentes proyectos que ustedes estuvieron mencionando acá y también otras iniciativas que incluso vienen hace muchísimos años como es el caso de lo que comentó Marifer que es la octava edición y la cuarta edición con pandemia en el medio así que en realidad son más de cuatro años y en línea con eso yo les quería preguntar o por ahí destacar algo que ya adelantó Dani cuando habló que tiene que ver con las diferencias en diferentes instancias de institucionalización de estos proyectos y de estas gestiones digamos de investigación llevadas a cabo por los estudiantes y quería preguntarles cómo se relacionan o cómo dialogan con la institución que las aloja en sus universidades tanto sus proyectos tanto a nivel de apoyo institucional de estas cuestiones que veíamos por ahí de que les dan el espacio de que les dan los recursos si tuvieron que pelear por eso si siempre fue así si está incrementándose con el tiempo y también cómo dialoga con los estudiantes que esto comentó también Dani un poco hoy de ese encuentro con el estudiante bueno los estudiantados entonces asisten en su mayor parte a estos eventos cómo fue ese proceso ahora hay más que antes ahora hay menos que antes cómo cómo ven esta relación con la institucional tanto desde los otros estudiantes como desde las propias gestiones universitarias ¿se entendió? fue muy rápido si quieren antes de responderla dejamos a Isa que ponga al tanto a los estudiantes a Maka falou un poco sobre los tres proyectos los dos congressos y la pesquisa que en realidad ese es el tema de la mesa ahora pesquisa y la carrera de pesquisador dentro de la historia de arte y cómo que a gente navega eso como que sigue eso como trabajo especialmente quien está en el último año de graduación de pós y ella fez una pregunta de cómo es la relación con la institución y con los estudiantes en cada la pesquisa de cada uno como que se relaciona con el espacio de la universidad el espacio institucional los órgados oficios y cómo es contraparte la relación con los estudiantes que van a estos congressos a estos coloquios como que es la diferencia como que son estas dos dinámicas chicas si quieren pueden seguir el mismo orden que veníamos siguiendo para ok bueno pues yo mencionando pues el diálogo con el apoyo institucional que tuvimos si estuvo muy intenso porque nos dieron como 12 mil 500 pesos para organizar todo pero pues o sea nos dieron 10 mil para impresiones 10 mil 10 mil dos no no quiero mentirles la neta con con los presupuestos pero si estuvo ahí medio intenso porque pues si al final pues tuvimos que conseguir patrocinadores también porque pues no 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 nos abarcaron mucho con con el apoyo a lo que hicimos entonces pues los 10 mil pesos que tuvimos de impresiones pues nos lo gastamos pues en tres lunas y en imprimir cosas para para regalar y así ¿no? para los souvenirs que teníamos luego pues también pues fue medio estar ahí peleando pero a mí no me tocó esa parte le tocó pues a la directora de la NEA entonces pues ella pues si si sentíamos pues todos el estrés de que pues no nos daban la respuesta al instante todo lo conseguimos ya una semana antes de que se iniciara pues el congreso y fue como te quedas como lo necesitamos antes del congreso no no ahorita en el congreso entonces pues sí fue pues es una batalla porque sigue si seguimos con ese problema desde el NEA pasado del séptimo que se hizo el año pasado también tuvieron ese problema con 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 el apoyo económico y y hablando ya pues como el como dialogamos con los nuestros con nuestros compañeros pues más bien fueron más fueron hoy más a este encuentro que el de el año pasado como que el año pasado fueron como cuarenta personas cuarenta cuarenta y algo por ahí y ya fueron como en este fue como cincuenta sesenta o sea y se me hace mucho todavía de los que de los que fueron y o sea agregando pues de que la gente invitaba a sus amigos y así ¿no? entonces sí fue como muy dimos mucho de que hablar en en las redes sociales y pues dimos para que pues también vean como que oh esto está muy interesante vamos a a ver qué se hace ¿no? Entonces pues pues sí o sea fue lo único que así batallamos fue fue con el apoyo económico de 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 la academia pero pues de ayer más estuvo salió todo muy bien la mafía dice que en relación a institución teve apoyo sim pero de cualquier manera siempre una batalla es siempre bastante costoso ter apoyo financiamiento apoyo financiero da academia de de propias universidades entonces es una cosa que faltó que así ter recursos financieros teve apoyo sim contaron con patrocinadores até también mas aún no fue bastante y en relación al diálogo con los estudiantes la achó también muy bueno teve presencia de 40 a 60 alumnos y las personas realmente después del congreso se interesaron quisieron saber más sobre la pesquisa entonces así dos dos relaciones muy buenas es solo la parte del financiero que es complicada ¿no? 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 yo creo que puedo hablar un poco de forma más global así ¿no? llevando en cuenta que yo no no falei especificamente de un evento académico voltado para estudiantes mas pensando nisso na realidad que yo vivencio aquí en la Universidad Federal del Rio Grande del Sul yo percebo que hay aspectos que son interesantes de a gente pensar que es una cosa que la atrás en la red ya discutía como la estructura de los cursos de Historia de Arte que se establece en la América Latina porque aquí en la URGS el curso es noturno y eso quiere decir que es un curso voltado para estudiantes trabajadores pero al mismo paso que es un curso voltado para formación de pesquisadores estas personas están pressupondo que van se establecer de forma profesional no mercado de trabajo entonces dialogando con la mesa anterior pensando nas posibilidades de trabajo desses estudantes y ahí acredito que por ese perfil de estudiantes que trabajan o que ya poden estar inseridos no mercado de trabajo siendo o o no na historia da arte a gente tem una dificultad está tudo bien una dificultad por ejemplo de perceber un volume de investimiento de estudiantes del curso en la formación de eventos como lo que las colegas presentaron entonces hay pocos eventos que son encabeciados y organizados por estudiantes acontece mucho más lo contrario eventos y actividades que son organizados por profesores y otros pesquisadores ya establecidos en la carrera académica entonces acaba que a gente no tiene tanto ese protagonismo de estudiantes en los eventos académicos claro existen casos y creo que mucho más cuando se mistura mucho la historia de arte con las artes visuas porque acaba tendo más volume de estudiantes involvidos en los proyectos pero no tanto voltados para difusión de la pesquisa en historia de arte especificamente yo percebo que son pocos los lugares en que los estudiantes debatan con ellos mismos sobre las producciones académicas y eso también me parece que es algo que no está institucionalizado porque alguien precisa comenzar y precisa ser comenzado y precisa ser continuado para que se establece y ahí acaba que a gente hasta pensando en Brasil tal vez a Isa puede me corregir hablando más sobre el eixo del río de janeiro que tal vez tu tenga más conocimiento pero yo percebo que eventos académicos para a divulgação de producción de estudantes para estudantes es algo que acontece menos a gente acaba privilegiando más los eventos que ya están institucionalizados como congressos de historia de arte coloquios entonces realmente es muy muy valorosa la iniciativa de los dos el encuentro nacional y el coloquio que la María presentó justamente por tener este cuerpo de estudantes para estudantes que corren atrás de toda esta estructura y yo creo que la base de apoyo de institución académica puede até possibilitar que a gente desenvolva estos eventos aquí también mas a dinámica de trabajo y estudo tal vez se establece de una forma un poco más tensa impediendo que a gente se desdobre para algo que no va a tener un retorno financiero así en fin estoy haciendo una leitura porque entrei en la red en el principio y estoy en la historia de arte aquí en la universidad federal desde 2018 entonces estoy para el último año de graduación y en ese periodo todo el evento académico de estudiantes para estudiantes más próximo que yo vi fue a América Invertida y que aconteceu en formato online y empezó dentro de la pandemia los demás eventos que yo vejo algunos colegas participarem son eventos institucionalizados y no eventos organizados por estudiantes con esa estructura de submisión de trabajo de así como Alejandra presentó que ella tenía una estructura bastante organizada para quien quisesse presentar un trabajo y entonces siento que tal vez tenemos un poco de ese déficit aquí al menos en la universidad que yo estudio bueno hago también como un resumen Dani habló un poco de esta relación entre el mundo del trabajo y cómo la preparación para la investigación que hacen en las carreras no voy a hacer rápido para pasar a lo siguiente pero bueno cómo esta estructura de preparación en la investigación termina al menos en su universidad privilegiando los eventos que no hay tantos eventos de estudiantes para estudiantes en el sentido destaca la importancia de los proyectos comentados en este encuentro y también de América Invertida que fue el que hizo la propia red durante la pandemia y cómo ese fue al menos el único que ella pudo participar o ver que hubo realmente justamente participación estudiantil como que en general se privilegian justamente otro tipo de eventos académicos los que son más institucionalizados o que tienen un origen y una difusión propia desde la academia y no tanto desde los estudiantes y como este viraje hacia el mundo del trabajo en investigación suele llevar a la gente a los estudiantes a participar más de aquello que es organizado desde la institución que desde otros estudiantes voy bien ¿no? bueno hizo toda esta reflexión porque su proyecto en realidad es más institucional que justamente estudiantil entonces la lleva como a pensar por ahí en esta reflexión que nos presentó recién ahí vamos con Ale y la última respuesta a la pregunta y pasamos a las preguntas propias de quienes están acá y tengan alguna duda la verdad yo también las escucho y sí es muy interesante o sea me quedé pensando en Marifer respecto al presupuesto y dije uff ya hubiera querido que nos apoyaran así o sea porque literal nos tocó poner el catering ¿no? o sea nos tocó poner de nuestro dinero para pues producto material y todo eso tuvimos apoyo por ejemplo del coordinador de la carrera David Gutiérrez pero respecto pues a ciertas cosas ¿no? por ejemplo el vínculo con el instituto de estéticas y por ejemplo creo que se fue un impedimento y yo acá ya se me reman me acomodo no pero o sea sí fue un impedimento poder invitar a otras investigadoras o investigadores que no fueran del espacio ni del AMNAM ni de ese espacio tan académico o sea justo pensando en esa indisciplina fue muy complicado o sea hubo una ponente que yo quería o sea bueno una investigadora que yo digo es que de verdad es buenísimo o sea su aporte que podría dar en el coloquio y así y no pudimos gestionarla porque no teníamos los recursos con los cuales pues pagarle sus viáticos y todo eso entonces eso la verdad limitó bastante respecto a quienes invitábamos como de conferencia magistral ¿no? entonces por ejemplo la que estuvo por parte del IES fue Mónica Mieva y pues justo tuvo que ser de forma virtual pero también el único apoyo que podríamos hacer respecto a ponentes era a través del Instituto de Estética ¿no? entonces la verdad sí fue fue complicado en cuestión de recursos económicos y si hubo más alumnes la verdad no estuve en los anteriores coloquios la carrera apenas este año cumplió 10 años como tal de licenciatura o sea la maestría pues tiene mucho más pero en la ENES como carrera en la UNAM pues solo lleva 10 años y pues las generaciones eran más pequeñas ahorita la generación que entró más o menos son 25 20 y tantos entonces pues si hay alumnados más o menos estaban haciendo el recuento que han sido 300 alumnas y alumnes que han egresado entonces realmente somos pocas y pues las personas interesadas también y la asistencia creo que estuvo bastante buena pero al final justo hubo reencuentros de personas que estudian historia del arte ahí en la ENES y que fueron o que ya estudiaron en la licenciatura pero ya están en la ministría y así pero sí fue un poco un ambiente estudiantil también hubo de otros espacios también vinieron de Ciudad de México y pues eso también está padre porque pues Morelia o sea la intención de la ENES una pues es descentralizar el campus principal de Ciudad de México entonces acá pues es un campus más chiquito con carreras que son más alternativas o sea dicen no sé como música y tecnología dicen ¿qué es eso? ¿por qué no solo música? o sea como que hay otro tipo de pues de intención de la ENES que sea acá pero pues también el alumnado es un poco menor y aunque hicimos bastante difusión también en redes e incluso pedí apoyo en red lejano que lo repostearan o sea pero pues era en formato presencial y eso dificultó bastante también pues que pudieran asistir de otros espacios ¿no? y pues creo que nos apoyaron más por ejemplo Lupita Matos Javier y el coordinador sobre todo pues el reconocimiento institucional ¿no? y por ejemplo el profesor Javier ha sido pues una de las personas que ha apoyado ¿no? así como que convoca ¿qué onda? si quieren volverlo a hacer este el coloquio ¿quién puede? y todo eso ¿no? así como nos dan ciertas orientaciones pero pues en general la gestión con el centro cultural fue de unas compañeras que asistieron y todo eso entonces pues sí fue desde acá y entonces dijo que cuando la ovió la Marifé hablando la dio un suspiro de alivio porque esta cuestión del recurso financiero realmente es una cosa recorrente que ella dijo que fue bastante complicado de alivio institucional en relación a relación constitucional realmente es aún difícil complicada no teve mucho apoyo financiero especificamente teve el apoyo de un profesor que también ayudó a dar embasamiento importancia legitimizar un poco el Congreso pero fue bastante difícil organizar un Congreso sin tantos recursos y la relación con un alumnado dice que el cuerpo de estudiantes ya es bastante pequeño el cuerpo de estudiantes de Historia de Arte y específicamente de Ciudadanos ya es bastante pequeño entonces el interés en estudiantes que quieran participar de un Congreso es menor pero que la red también ayudó bastante a generar interés en torno del Congreso de las Mesas y la cuestión de ser presencial y también online también ayudó más así poco a poco imagino Gracias a Ale y a Elisa Bueno acá la profesora Joana Osag las felicita a todas por sus presentaciones por el chat y bueno damos espacio para si alguien no tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer yo voy a Issa si quieres agregar algo día libre Yo quería parabenizar a Alejandra y a Marifes por la iniciativa porque realmente es un empenho muy grande un empenho de tiempo y de voluntad para que estos eventos sucedan y yo creo que manifestan una cosa que me trae mucho afeto en relación a la red como nuestro grupo y esa red latinoamericana de fato que es ver el trabajo colaborativo y coletivo que son tan fundamentales que precisan de fato ser discutidos y compartilhados para que a gente consiga ampliar nuestras posibilidades trocar estrategias que solucionem cuestiones porque yo no se como eso tem sido debatido tanto en otros países pero yo percebo que en Brasil a gente está muy isolado en relación a las pesquisas de la historia de la arte establecida como un campo de debate científico como otros campos que ya están estructurados a mucho más tiempo entonces existe un comité brasileño de historiadores de arte que está muy fechado en pesquisadores que ya trabajan a mucho tiempo con objeto de historia de arte que no necesariamente tienen una formación académica en historia de arte como principio de su desenvolvimiento académico y que es una cosa que para nosotros y la red demostra esto es un desenvolvimiento muy joven entonces entran en embates de bon son jornalistas historiadores antropólogos otros campos de pesquisa como as socias que acaban se debruzando nas artes y se tornando historiadores de arte y el cuanto eso privilegia o no nuestra carrera en historia de arte y los eventos académicos que as meninas presentaron son significativos para ese objeto que es que estamos nos formando en un curso que fue criado por alguien para debater historia de arte aquí en nuestra ciudad en nuestro país en nuestro estado estamos nos desarrollando de fato a punto de establecer un evento académico que achei sensacional o que Alejandra presentó de objetos e metodologías indisciplinares perfeito e tinha as artes têxteis dentro dos objetos indisciplinares e que é um dos objetos de trabalho do meu grupo de pesquisa uma das participantes ela pesquisa arte têxtil de artistas brasileiros que desenvolveram arte têxtil aqui no Rio Grande do Sul e que trabalham com ela há muito tempo e que se desdobrou para várias curadorias e uma ampliação do conhecimento desses artistas que estavam reduzidos a arte decorativa ao artesanato então recolocando essa produção num lugar de destaque tal qual pintura escultura e outras produções enfim um grande apanhado assim mas para parabenizar mesmo a Mariféria Alejandra pelos projetos Well Daniel felicitou a Mariféria Alejandra por seus projetos apresentados e assim a grandes rasgos falou da importância deste tipo de projetos e de organização de eventos académicos para o enriquecimento de nossa própria disciplina tanto desde o temático desde a inclusão de novos temas a tradição historiográfica e histórica del arte como também desde a interdisciplina e a posibilidade que este tipo de eventos brinda a outras investigadores de disciplinas hermanas ou cercanas a acercarse a la historia del arte e ablandarla como disciplina e enriquecerla con esas nuevas perspectivas e nuevos investigadores así como Alan de tenemos cinco minutos más hay alguna otra pregunta o comentario y si no vamos cerrando Alejandro sí hola a ver esto ya me parece que se lo había preguntado a Marco pero justo lo que preguntaba sobre el tema de las condiciones de investigación era si hay espacio digamos para algo que sea más allá de la historia en sí misma del arte porque obviamente lo que es arte implica más que solo la historia sino que tenemos por ejemplo estética semiótica socioantropología etcétera ¿no? estuve realizando las comisiones pero me parece que se dividen sobre todo por no tanto por ramas de la investigación sino más bien por artes en específico ¿no? o sea bueno más o menos creo que hay de género hay latinoamericano pero también por ejemplo cine visuales etcétera pregunto sobre todo por el tema de como de todos modos se resaltó que es interdisciplinario bueno por ahí buscar un espacio le digo porque especialmente yo no no estoy tanto del lado de la historiografía del arte sino más bien quizás de la seniótica de la estética y de la antropología ¿no? ¿no? ¿tú consegue traduzir mais o menos o que o que ele perguntó se tem espacio para pesquisas que são más tendencias a historia en sí claro que estamos falando de historia da arte mas não tão em artes visuais pesquisas que conversam com antropología semiótica no seria tanto historiografia da arte mas uma coisa talvez pesquisas mais teóricas como a gente está falando de projetos e congressos e pesquisas interdisciplinares também se tem esse outro cunho de mais filosofia da arte talvez mais outras teorias junto com a história eu não sei se eu vou responder mas comentando que eu acho interessante a gente pensar que as vezes o debate da história da arte acaba ficando muito fechado no objeto artístico e nos artistas e a historiografia ela vai definir como é esse debate então eu entendo que a historiografia vai ser o campo que vai ir destacando como essa discussão do artista e do objeto artístico vai sendo feita quando a gente fala de filosofia de estética e semiótica por exemplo aí a gente está desdobrando para a interpretação desses objetos então a interpretação da visão de um artista a interpretação da percepção de um objeto artístico e aí me parece que aqui no Brasil pelo menos o currículo da história da arte na universidade federal do rio grande do sul ele passa pela filosofia da arte ele passa bem de longe de um debate de estética aprofundado e não se debruça tanto e acaba que os desenvolvimentos de pesquisas vão muito mais para lugares mais comuns como discutir o objeto discutir os artistas e aí eu sinto que a pesquisa acadêmica né então a investigação sobre a história da história da arte acaba perpassando muito mais esse tipo de discussão do que um aprofundamento no campo de questões da filosofia e da estética e da semiótica por exemplo que são coisas que eu acho interessantíssima e que eu estou quase terminando o curso e eu não sinto que eu tive dentro do currículo um aprofundamento nesse debate tal qual necessário para satisfazer a minha curiosidade em relação a esses temas então me parece que esses temas eles vão se aprofundar na pós-graduação onde alguns pesquisadores vão escolher objetos específicos para desdobrar a questão filosófica histórica ou estética semiótica dentro delas assim não sei se responde a sua pergunta Alejandro mas comentando assim me parece que entendeste no la repasada Daniel se não tenho que fazer a tradução eu agrego que se referir porque me pareció que por aí também venia um por aí a os comités dentro da red a ideia é aberta então se tem interesse por exemplo na semiótica ou na estética podes proponer e abrir esse comité sentido também aproveito para ir cerrando aca e facemos a invitación a diferentes bloques de conozcámonos que van a ser mañana en el cual va a haver justamente reflexión sobre diferentes temas relacionados a estas áreas de la historia del arte de nuestra disciplina e bueno y también nos sirven de base para entender o a ver cuáles son estos intereses que se mueven universidades y empezar a juntar gente para armar estos comités que se quieran proponer en el futuro de cara al año que viene así que bueno agradecerles a los tres a marifera a 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 dejarles un saludo grande y muchas gracias por la participación, nos vemos mañana en los próximos bloques de Conozcamos Adiós Adiós Chao